La verdad es que estoy muy contento, muy a gusto aquí, desde el primer día que vine tengo aquí familiares, también amigos y desde el primer día que he estado como en casa y luego en los entrenamientos y todo, el vestuario es especial. Ya me decían desde fuera que era especial, era como más familia y muy bien y la verdad que muy contento de pertencer a este equipo y como ha dicho Braulio, es un año muy importante para mí, espero seguir creciendo y personalmente y colectivamente también puede ser un año importante. Sí, bueno, la verdad que me costó tomar la decisión porque estaba muy a gusto y en Oviedo, tenía un trato muy bueno con la gente, con el club y la verdad que estuve muy bien el año pasado, pero yo creo que vine aquí porque creo que es un pasito más adelante en mi carrera y creo que puedo crecer mucho aquí en este club. Personalmente, pues seguir creciendo como futbolista, seguir mejorando mucho y yo creo que las expectativas que tiene el club es subir a primera división, eso está claro, entonces eso es un plato muy bonito que hay que trabajar mucho y ir al día a día. Bueno, yo creo que puedo aportar solidez en defensa, dar equilibrio al equipo, soy un jugador que, bueno, por la envergadura que tengo, pues se me da muy bien el juego aéreo y en esta categoría es muy importante esa faceta y luego a la hora de también recuperar balones, pues intentar jugarlos fácilmente y bueno, al final esa es mi función, tampoco suelo destacar mucho, intento cumplir siempre con mi trabajo y bueno. Ayer personalmente, bueno, aún no me veo bien físicamente porque entre el parón de vacaciones y tal, pues no estoy aún bien, pero bueno, he esperado poco a poco con el trabajo que nos está dando el preparador físico y creciendo y bueno, y el equipo lo veo muy bien, me está gustando mucho, yo creo que tenemos muy buenos jugadores. Ahora, la semana que viene nos vamos a Huásca de concentración y bueno, trabajar para llegar en las mayores condiciones posibles, en las mejores condiciones posibles a la ley. Desde el primer día, bueno, estuve, vine en San Fermín y era una locura esto y estaba en el hotel, tenía una verbena al lado que por la noche era, si no dormía en tapón era imposible, pero bueno, y tenía aquí, soy de un pueblo de Alicante y hay familias de aquí y bueno, quedaba ahí y tal. Que desde el primer día me he sentido aquí muy a gusto y la gente muy, aquí en el norte la gente es muy especial, muy encantadora y eso se nota y la verdad que muy bien. Gracias.